Regresa en su carácter de médico general. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Más general que médico. Más general que médico. Sí, pero bueno, contento porque vamos a hablar de un tema que es muy importante. Pero que no nos tiene contentos, pues son cifras preocupantes, ¿no? Son cifras preocupantes. Y son traducciones de vida que nos metemos de lleno a la salud y la nutrición. Y nos vamos a dar en ese espacio que son los niños. Entonces, te comienzo a dar un dato de que... ¿Te acuerdas anteriormente que estos frasquitos, bueno, de papillas dulces y que... Los Gerber. Los Gerber con un bebé... Otras cosas derivadas. Con un bebé rubicundo. Esa era la traducción de los Estados Unidos que te decían, este niño es sano. Las mamás entonces como que no lo entendían en esta fórmula de los 70s, 80s. Y se les hacía práctico. Empezaba el México aquel donde la mujer buscaba los espacios para comenzar a trabajar. Las papillas Gerber eran una solución. Eran una solución rápida, inmediata y muy práctica. ¿En Estlé o es una marca? Sí, sí, todas estas compañías suizas que caramelizaron las frutas, los contenidos de pollos, etc. Y hoy sabemos que eran muy nefastos. Bueno, ellos tienen colorantes, tienen azúcares que hoy sabes, por ejemplo, incluso esplenda, etc. Que tienen poder oncogénico, trae moléculas de cloro. No eran caros, no todo el mundo los podía comprar. No, eran de la elite. Precisamente después de la posguerra, ellos toman estos artículos que ya no tenían poder de venta en el mercado. Porque a los soldados norteamericanos se los mandaban para que ellos comieran así. Todo lo que son los tallarines deshidratados, todo el tema de que venían en bolsa, los metían a los microondas o los calentabas. Entonces, esas industrias termina la guerra y ya no tenían producción, ya no tenían comercio, no tenían venta. Tenían que buscar una alternativa. Y ahí es donde específicamente en el mercado. Los baby boomers fuimos las víctimas. Así es. Y ahí es donde esos niños, bueno, gorditos, te decían, es que este muchacho, mira nada más qué sano está. Ahora nosotros a la vuelta del tiempo pagamos el precio porque tenemos una sociedad que si bien es cierto, los niños tienen desnutrición y el fenómeno es que también están obesos. Entonces, pareciera una falacia, una entrada de verdad mentira y de que puedes decir cómo es posible que este niño, si tú lo mides, lo pesas, etcétera, esté bastante voluminoso. Pero tiene desnutrición por un desequilibrio. Pero tiene desnutrición por un desequilibrio en las proteínas y por supuesto los carbohidratos. Así es que México no está exento. Te dice aquí que el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es 7.25%. Pero estos niños, el Gerber sigue funcionando hasta la fecha. A las mamás sí. Sí. Sí, a las mamás sí. O sea, las ventas están al alza. Así es. ¿Por qué ahora le sumas otro fenómeno? Bueno, y las maruchan y esas cosas. Sí, claro. Sí. Pero en todos los hospitales. Sí, antes eran instant ramen, ¿te acuerdas? Que era cuando todavía se compraban cosas de Estados Unidos que decían, ¿qué te traigo? Pues tráeme un chocolate o unos chicles de aquellos famosos que nada más los ricos traían, ¿no? Y unas instant ramen y te los traían. Entonces, bueno. Mickey Way. Un Milky Way, ¿te acuerdas? Aquí el que traía un Carlos V era rey. Bueno, me gustaba más el Carlos V que un Milky Way. Ah, sí, sí, del país. Qué engaño. Bueno, el tipo es acá que te dice que Guanajuato en este 2007, 2017, perdón, tiene el lugar número 12 en el país en casos de deficiencia, es decir, en desnutrición leve. El 14 con grado moderado y en lugar 13 en etapa severa en el país. Bueno. En la población hasta cinco años. Sí. Ahí nosotros entonces ya no nos están gustando, no las cifras, porque este es el entendido de que probablemente sean ciertas. Pero lo que es verdad es... Pero, pues, no, digo, no es probable. No es probable. No, y digo... Son cifras del Inegi, no supongo. Estas cifras de la Secretaría de Salud Federal no necesariamente pueden ser las reales en la cuestión de que la gran mayoría pueden estar omitidas. Entonces, aquí lo que te quiero decir entonces es que Guanajuato se ubicó en el lugar número 12 en el país con 1,340 casos nuevos de desnutrición leve por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto lo registró en 1,440. 1,440 es un 1%. Así es. Entonces, lo que estamos viendo es de que nuestro incremento de la malnutrición, que aclaramos entonces, que puede ser la insuficiencia alimentaria de proteínas, carbohidratos y grasas en equilibrio, o el exceso en su momento de hidratos de carbono que te dan obesidad en los niños. Y en este momento, los alimentos, si tú te vas al terreno, y ahí lo vemos, toman más refrescos de dulces. Bueno, ¿y nadie ha regulado los contenidos calóricos de los alimentos para bebés? Por ejemplo, la Secretaría de Salud no interviene en eso. Bueno, ese sí. No puede ser una solución, como tú dices, para las mujeres que trabajan, para muchas cosas, pero también el fabricante tendría que ser más escrupuloso, ¿no? Ahí es donde la... O estar obligado por ley. Sí, sí, sí. El proceso de la política pública aquí, recuérdate, se hizo de que en vez de vender unas bolsas mayores, los hizo en pequeñas bolsitas o en reducción de los refrescos. Pero el contenido, volumen, azúcar, es el mismo. Entonces, el niño, pues en vez de comerse una, es comer dos. Eso es muy claro. Bueno, se sumó la inamovilidad, la falta de ejercicio con la digitalización. Eso también a las madres y o los padres, pues, ¿qué hacemos? A ver, ponte con esta tableta, te pones a jugar y le pones a picar golosinas. Y el tema de que ahora pasan partidos de fútbol todo el santo día y a todas las horas de todos los países del mundo, hasta de Timbuktu. Así es. Estás tomando botanitas mientras crece el fútbol, ¿no? Así es. Entonces, nuestros niños se están haciendo inmóviles, se hacen consumidores de azúcar, recordando que la dopamina, todas las endorfinas cerebrales, te piden azúcar. Cuando estos son de consumo inmediato, te dan satisfacción. Y te estás haciendo una verdadera adicción hacia el tema de consumo de hidratos de carbono rápido. Estos niños con esta situación de desnutrición más obesidad, ¿a dónde nos llevan en el futuro? O sea, ¿de qué van a ser susceptibles? Mira, de la falta de ejercicio. Somos ya el primer lugar infantil en México en obesidad. Eso te habla de que... Se seguirá incrementando la diabetes. Sí, claro. O sea, antes de 1950, la diabetes era escasa, era puntual, era algo que no se conocía. El maestro Salvador Subirán, por eso que fue un visionario dentro de los temas de la salud, él se va a estudiar fuera en Harvard y te dice, por eso se llama Instituto Nacional de la Nutrición, porque dijo, todos los problemas de salud del futuro van a ser por el elemento del consumo de alimentos y enfermedades de la nutrición. En ese momento, imagínate, ese parteaguas no lo veíamos, porque el tema de las insulinas, por ejemplo, que él manejó, era casi satánico, porque cuando hoy día todavía le dices a una persona, oiga, ¿se va a tener que poner insulina?, las personas dicen, no, la insulina es muy mala. Bueno, los que no saben, los que la necesitan, pues ya... Claro, entonces, ahí es el momento, entonces, nosotros, sí de hacer una cruzada por la educación, que esto debe de ser muy claro en las familias, educar a las personas ahora. Esto es desde una sola visión de la salud pública. Pero después las personas te dicen, ¿y con qué voy a comprarlo? Entonces, se junta una mezcla entre educación, entre necesidad económica, entre solvencia del día, entre una comida al día quizás abundante. Ahora la pregunta de los 64 mil pesos, decíamos antes, ¿algún candidato está contemplando en su programa de gobierno temas de salud, que impacten en este tipo de cosas? Porque yo lo sigo hablando de todo menos de esto. Yo no lo he visto. No, ¿verdad? No, no lo he visto. Haría falta que el doctor Narro fuese candidato, pero ya no lo fue. Ya no lo fue, me parece que él tuvo su gran oportunidad. Porque grandes problemas están ocultando otros que no son menos graves. Sí, porque recuérdate que la salud es inversión. O sea, el problema de diabetes, ya después de esto llevado a la edad adulta, te da algo que se llama reducción de vida. Pero con estos valores la diabetes va a aparecer más temprano. Ah, por supuesto. Generando mayor costo. Claro, ahorita, claro. Y quitando la capacidad de producción a una población que va a haber disminuido su rango de edad. Así es. Su horizonte de edad. Acortas la distancia de los efectos de las complicaciones claras y graves de las crisis. Por ejemplo, insuficiencia renal. Te está apareciendo en personas muchísimo más jóvenes. El presupuesto es 50 mil millones de pesos anuales que tendría que ser la Secretaría de Salud para el gasto corriente de la insuficiencia renal. Es nada más un ejemplo en el tema de soporte de vida. Eso, por ejemplo, la Secretaría de Salud o bien el Seguro Popular no te da una bolsa de diálisis. No existe. No hay una unidad de hemodiálisis para ellos, para estos enfermos, dentro de la Secretaría del Seguro Popular. No existe. El que tiene el servicio ahorita es el sistema del Seguro Social. De ahí en fuera, no. Entonces... Aquí hay clínicas privadas. Eso es donde sacan a las clínicas privadas para hacer las subrogaciones y ahí pagar. Pero nosotros, por ejemplo, si tú ves a una persona de escasos recursos, no tiene Seguro Social, no tiene cobertura laboral, la persona es pago de bolsillo. Todavía el pago de bolsillo en la salud es hasta del 62% de la población. ¿Qué va a hacer, Arnoldo, si le cuesta 1.200, 1.300, 1.500 pesos sesión? Necesita 3 al día, perdón, 3 a la semana, ¿no? No, pues trabajar para eso, vivir para eso. La familia, porque el personaje está imposibilitado. O morirse. Así es. Entonces, estás al ras de 28, 30 mil pesos, nada más en las sesiones de hemodiálisis. Es un problema verdadero de inversión. Ya me convenciste de que sí debo pagar mi seguro de gastos médicos mayores, aunque esté caro. Bueno, esa es una solución, porque la salud pública también contempla el ambiente privado. Gabriel, muchas gracias. Señores. Por estos temas catastróficos que nos vienes a dar a conocer, pero que no podemos ignorar. Así es. No se ponga triste, señor. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Gabriel Pérez Corona en el espacio de Biosalud. Continuamos, tenemos información para cerrar y la actualización de lo que está pasando en el aeropuerto en un momento.